No me aparte mi reggae, él es mi motivo de existir Mi reggae fuego, mi reggae fuego candela Y siempre que suena te vuela y amara Si usted se espera se quema Mi reggae fuego candela, oiga bien Si usted se pega se quema Mi reggae fuego candela, amara Y siempre que suena me vuela Hazme vibrar así, alimenta mi ser Toda mi esencia, vive dentro de ti Mi reggae fuego candela, amara 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 Y siempre que suena me vuela y amara Y si usted se pega se quema Mi reggae fuego candela, amara Mi reggae fuego, amara Y siempre que suena, amara Suena mi reggae Mi reggae fuego candela, amara Mi reggae fuego candela, amara Mi reggae fuego candela, amara Suena, amara Y si usted se pega se quema Amara, amara Y mi reggae fuego, amara Y siempre que suena, amara Mi reggae pura candela, amara Yo quiero escuchar algo antes, bailar con estos muros, y las voces y como que todo, ¿entendés? Todo termina o como va a salir para que se desvienta. Había el dueño, ¿verdad? Era Black, chido, ¿no? Yo no quiero que... ¡Ah! Vamos a hablar bien, cabrón. ¡Ah! Para darle una muestra a él de lo que queremos hacer, ¿entiendes? Mira, cabrón, sabían que eso hay de un gordo, así como esto. Porque el tipo grabará y todo, pero yo me imagino que todos los artistas que graban con él le dicen, ¿viste? Tienes que hacer esto, tienes que... Con un tonalto, sí, grabo, para que se diga la gravedad. Tiene que ver con mucha compresión. Claro. Porque yo grabo en los niveles bien, bastante fuertecitos, ¿eh? Para que se haga la sensación de la cinta, ¿no? Tiene que comprimir todas las... Sí, porque hay muchos picos que digita, no puede bregar, o sea, nada. Gracias. 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 Gracias.